Vamos a ver, 7,3 periodos, ¿cómo se redondea? Pues esto sería 7,3, 3, 3, 3, 3, 3, todos los números que a ti te dé la gana Si lo quieres redondear, como este número va a ser siempre menor que 5, pues pones 7,3 Claro, pero si yo te pongo 6,8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 El número siguiente siempre va a ser mayor que 5 Entonces va a ser 6,9, o 6,89, o 6,889, ¿vale? 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 ¿Seguro? Vale Pero yo no sé por qué me preguntáis cosas de inglés que yo no sé inglés